Es la imagen de la jornada y no lo es porque haya un pico de luz que la haya hecho trabajar mucho, no lo es por las numerosas protestas que su día creó y cuestiones medioambientales, no lo es porque haya recibido ningún premio Iberdrola, sino que Iberdrola, puesta en el punto de mira, Arcos de la Frontera puesto en el punto de mira de la opinión pública a nivel nacional por estar relacionada con el comisario Villarejo. Ahora lo contamos en el informativo. Martes 8 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Ese espacio en el que a diario vamos a repasar lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra comarca de la Sierra. Así más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. El comisario Villarejo estuvo al servicio de Iberdrola para ayudar a la apertura de la central de ciclo combinado de Arcos. Fin de semana de lleno total turístico en Bornos, el turismo despega en la localidad y lo hace en esta ocasión con actividades de ocio, música y también actividades religiosas. Se ultiman los detalles para la celebración de la Feria Ganadera de Benocaz. Las cloacas del Estado, las cloacas del Gobierno Central, las cloacas de las grandes empresas serán algunas de las frases que habrán escuchado referidas al comisario Villarejo, todo un personaje ya que desde las altas esferas parecía utilizar su poder para condicionar algunas decisiones, para hacer investigaciones y para actuar de una forma un tanto torticera. Resulta que, no lo esperábamos, pero Arcos de la Frontera iba a ser protagonista también de una cuestión relacionada con el comisario Villarejo y es que, claro, hablamos de una inversión de mil millones de euros la que se iba a poner en marcha la localidad, la que se estaba poniendo en marcha con la construcción de la central eléctrica, de la central de ciclo combinado de Iberdrola y resulta que no tenía los parabienes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento en contra, la opinión pública en contra. Hoy se ha conocido que Iberdrola, según varios medios nacionales, el primero de ellos, darlo a conocer, ha sido elconfidencial.co, pues pagó a este comisario para tejer una red por esta zona para posibilitar la apertura de la central. De ser así, la central abierta está. Arcos, eso es noticia a nivel nacional por la forma en la que la compañía eléctrica Iberdrola trató de controlar a la opinión pública para poner en marcha la central de ciclo combinado que tiene en la localidad. Según el diario digital elconfidencial.com, ha trascendido que dicha compañía contrató al comisario Villarejo para investigar a opositores al proyecto Comprar Medios de Comunicación y maniobrar para desbloquear un proyecto millonario que por entonces no contaba con los parabienes del gobierno andaluz. Las cámaras de televisión han desembarcado hoy en Arcos para contar esta noticia. Dicha información periodística asegura que Iberdrola contrató al citado comisario y le pidió que se infiltrara en el movimiento de oposición política y vecina de Arcense que se oponía a un proyecto de más de mil millones de euros de inversión. Todo ello porque en el 2000 empezó a poner en marcha el proyecto tal la quiebra de la eléctrica estadounidense Enron y en 2004 se topó con el rechazo del gobierno local de PSOE e Izquierda Unida y el de la Junta de Andalucía en manos del PSOE por entonces. Además de encontrarse enfrente con asociaciones ecologistas englobadas bajo el movimiento no a las térmicas, también había una corriente importante de ciudadanos en contra de la misma. El confidencial asegura que audios grabados por el propio comisario revelan que Iberdrola ordenó realizar seguimientos, controlar llamadas e investigar la vida privada de cualquier dirigente o autoridad que se opusiera al proyecto. La investigación la bautizaron con el nombre de Proyecto Arrow y establecieron incluso nombres claves para referirse a ella. Entre las investigadas se encontraban entonces la que era alcaldesa de Arcos, José Facaro del PSOE, y la concejala delegada de Urbanismo, Aranzazú Azcúnaga de Izquierda Unida. Esta última fue un hueso duro de roer e incluso llegaron a investigar los movimientos y propiedades de sus familiares sin que llegaran a encontrar nada sucio, destacaba el propio Villarejo. Pero quizás lo más llamativo del caso es que se llegó a investigar al juez de lo contencioso de Jerez que debía de pronunciarse sobre una petición del Ayuntamiento y vigilaron incluso aspectos de su vida íntima, su situación familiar y su afinidad ideológica, además de hacer un resumen de su carrera profesional. Aseguraba el informe que su elección se hizo no de forma casual, sino que habían pesado factores como su trayectoria doctrinal en la que manifestaba una acusada tendencia a tomar posiciones en contra de las grandes empresas y a favor de los sindicatos y otras asociaciones populares, por lo que entendía Iberdrola que tenía que actuar, como decimos, según este informe y con la ayuda de Villarejo parece que cambiaron el ritmo de estas decisiones. Otro de los aspectos que tampoco pasa por alto el confidencial en su publicación es que Villarejo también puso el foco en los medios de comunicación locales que se oponían al proyecto ya que le preocupaba una opinión pública que estaba mayoritariamente en contra de la planta eléctrica. Por ello pactaron colocar publicidad en el periódico local y en algunas radios, llegando incluso a firmarse en el confidencial digital que en dicho periódico se iba a amañar una encuesta eligiendo a las personas supuestamente al azar que iban a opinar sobre la central sabiéndose de antemano que estaban a favor de la misma. En total fueron tres medios de Arcos y de Jerez los que recibieron al menos un primer pago de 7.000 euros e incluso años después algunos siguen manteniendo publicidad de la compañía eléctrica. Por último, la investigación también destaca el cambio de postura de la exalcaldesa Pepa Caro que pasó a ser menos beligerante la ruptura del pacto de PSOE-Izquierda Unidad por esta causa y el cambio también de gobierno de la Junta de Andalucía el cambio de la postura de ese gobierno movimientos que permitieron la puesta en marcha de una central eléctrica que tanto dio que hablar que a día de hoy, casi dos décadas después sigue esperando un acto de inauguración pública que nadie quiso organizar en su apertura. Borno se ha vivido un fin de semana intenso concierto de la Mara Rodríguez, paramotor, actividades deportivas pintura al aire libre, procesión de la Virgen del Rosario una serie de actividades que han potenciado han posibilitado que la localidad haya tenido numerosos visitantes y muchos vecinos de Borno también hayan disfrutado de estas actividades en la calle. El alcalde Hugo Palomares ha destacado precisamente eso la gran afluencia de visitantes que ha tenido estos días el municipio. La localidad de Borno ha vivido este fin de semana una jornada de intensas actividades lúdicas, festivas y religiosas que ha posibilitado que se viva un gran fin de semana turístico. El ayuntamiento considera que la gran afluencia ha permitido llenar todas las casas rurales todo un gran éxito para un municipio en el que el turismo empieza a despegar el paramotor y la pintura ley de libre han logrado ser todo un gran éxito, destaca su alcalde. Hemos tenido el campeonato andaluz de paramotor y el LALON internacional donde han venido más de 50 pilotos pues de gran parte de Europa también han venido de Japón, pero han venido de la República Checa de Francia, de Bélgica, de Catar con lo cual pues nos estamos referenciando como lugar para practicar este tipo de actividades. También hemos tenido el concurso de pintura al aire libre donde ha venido una gran cantidad de pintores a nuestro municipio. Más de mil personas fueron a ver a la Mala Rodríguez y disfrutar de un espectáculo muy íntimo en los que la música y el baile sí que tuvieron una gran importancia. Mala Rodríguez disfrutó de la vuelta al que considera su pueblo o al menos el de parte de su familia. También se desarrolló el sábado el concurso de pintura rápida que ayudó a seguir trabajando por el turismo. Estamos todavía recogiendo datos, pero podemos adelantar que durante este fin de semana las cazas rurales de nuestro pueblo pues estaban todas completas y bueno, es la línea donde vamos a seguir trabajando este equipo de gobierno de Adelante Izquierda Unida porque entendemos que tenemos que potenciar nuestro pueblo tenemos que vender las bondades que tiene nuestro municipio y que vengan turistas para que se puedan alojar. Ya los datos hablan por sí solos ya vienen más de mil turistas todos los meses son unos datos modestos para compararlos con el resto de la Sierra de Cádiz pero para lo que había en Bono pues son unos datos muy importantes. Vamos a seguir trabajando en esta línea ya está abierto nuevamente el Instituto del Convento el Calvario también está abierto para los turistas y en definitiva vamos a seguir trabajando desarrollando nuestro pueblo potenciando nuestro pueblo y dando a conocer a nuestro pueblo con actividades como las que hemos tenido este fin de semana. Y este fin de semana habrá Feria de la Miel en Prado del Rey hablaremos de ella mañana pero hoy vamos a hablar también de la Feria Ganadera de Benaucaz que también tendrá lugar este fin de semana o sea que dos actividades importantes que ya se tienen que marcar en el calendario para este fin de semana. Detalles de la Feria de la Miel daremos mañana ya los vimos hace unos días los volveremos a recordar. De la Feria Ganadera de Benaucaz podemos decir que ya se están ultimando los detalles para la puesta en marcha de un evento que este año se espera que vuelva a tener una gran aceptación no solo por parte de los ganaderos sino de muchos visitantes. Benaucaz está ultimando los detalles para la celebración de su Feria Ganadera todo un referente desde el punto de vista del sector además de todo un atractivo turístico para una de las localidades más pequeñas de la provincia en concreto la segunda por número de población. Con la misma se pretende mostrar el rico sector ganadero que hay en la zona y más en concreto en el entorno de este municipio y la gran apuesta de la localidad, del ayuntamiento por dicho sector y por una actividad como es el turismo. Mario Fernández, el diputado provincial valora la puesta en marcha de esta nueva edición de la feria. La feria tendrá lugar este año entre el 10 y el 13 de octubre el próximo fin de semana y bueno, creo que es un punto de encuentro perfecto tanto para los propios profesionales del sector como para la sociedad, la ciudadanía en general puesto que además de un intercambio de experiencias puede suponer también un revulsivo económico y además de conocimiento de cuáles son las tareas ganaderas que se llevan a cabo en nuestra provincia provincia que cuenta con un tejido ganadero importante y que además estamos hablando de un territorio que pese a tener un gran litoral tiene un porcentaje de zonas de terreno agrícola y ganadero pues bastante importante y que bueno, que creemos que es uno de los motores de generación de empleo y por los que hay que apostar porque además es la mejor manera de contribuir al medio ambiente de una forma sostenible puesto que estas ganaderías las hacen de un modo extensivo al igual que lo hacemos desde los propios centros de ganaderos de la Diputación con nuestras cuatro razas fundamentales como son la merina de Grazalema las retintas, el cerdo ibérico y la cabra payos Por otra parte, el diputado también ha valorado la importancia de este sector y la apuesta de la Diputación por las razas autóctonas de la provincia Financiando, si no me equivoco la totalidad de la feria del ganado con 20.000 euros que lo hacemos este año y bueno, nosotros pues en este sentido digamos que tenemos una participación en tres vías por un lado colaboramos con el ayuntamiento aportándole la financiación suficiente para la realización de la feria y paralelamente con la Asociación de Ganaderos de Benaucas este año en concreto con un centro de transformación el cual hemos también financiado con 10.000 euros de aportación del área de transición ecológica y además en concreto con la Asociación de la Merina de Grazalema pues hemos también financiado un libro de sementales que también se aprovechará para su presentación en la propia feria Rodrigo Mangana de la Asociación de Ganaderos destaca las innovaciones para este año El sector ovino y caprino de la comarca tiene 628 explotaciones con un total de 46.200 cabezas de ovejaíos y 52.800 de cabras y en la feria de Benaucas son 65 explotaciones ganaderías ovinas 21 ganaderías caprina 28 y ganaderías de vacuno 12 y de equinas 4 yo creo que reúne todas las condiciones para que sea el éxito para que el éxito esté asegurado en esta octava edición de la feria y por último ha señalado que este año vamos a contar con un día del niño en el que los escolares se acercarán a la feria desde el ayuntamiento hay un apoyo incondicional a la ganadería como motor económico turístico y agroalimentario de la zona hacemos un gran esfuerzo en conjunto con los ganaderos para desarrollar este sector creemos que las instituciones deben de ir de la mano con esta actividad allí en la comarca y en la zona desde aquí damos una noticia buena para este sector hemos iniciado los trámites oportunos para llevar a cabo la rehabilitación del matadero municipal creo que es una buena idea es una buena para lo que es los ganaderos también seguidamente queremos terminar el ciclo con la sala de despiece y de envasado todas esas cosas están en proyectos ahora y ya hemos empezado los trámites y nada invitamos aquí a todo el mundo invitamos a esta feria que se celebra el 10 al 13 de este mes como ha dicho Mario y a participar en todas las en todas las actividades que hemos preparado y en este veroño como alguno les ha dado ya por bautizar en este verano tardío en este que no se nos van las mangas cortas y cuando vienen las largas nos toca pasar calor sobre todo con los focos pues vamos a ver qué previsiones del tiempo nos traen para mañana desde la agencia estatal de meteorología a ver si sigue el calor Hola que tal este miércoles un frente terminará de retirarse por el extremo noreste peninsular se impone el viento de norte y bajarán las temperaturas máximas notablemente sobre todo en puntos del interior norte peninsular descenso que será extraordinario en el alto euro en vitoria pasaremos de los 29 grados de máxima el martes a 17 grados de máxima el miércoles en burgos capital de los 28 a los 18 subirán un poco eso sí las temperaturas en puntos del sudeste donde seguiremos hablando de ambiente cálido durante las horas centrales del día decíamos que un frente se irá retirando por el noreste lo vemos en el mapa de presión en superficie ese frente ya la cola desgastada que se irá retirando por el noreste se impone el viento de norte que favorece ese descenso térmico viento de levante en el estrecho pero en general la situación en el resto gobernada por las altas presiones este miércoles por la mañana amaneceremos ya con ese viento de norte con cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular cielos más grises en el cantábrico oriental y el alto ebro con ese viento del noroeste aportando humedad desde el cantábrico y cielos variables en el resto del tercio norte peninsular en el resto hablaremos de ambiente soleado en general con algunas nubes en áreas del estrecho favorecidas por ese viento de levante en el estrecho en Canarias los vientos alisios volverán a dejar cielos nubosos sobre todo en la cara norte de las islas más montañosas nubes que se irán rompiendo con el paso de las horas y ya por la tarde seguiremos hablando de algunos intervalos nubosos pero con menos nubosidad que por la mañana seguimos hablando también de cielo nuboso en el extremo norte eso sí las precipitaciones cesarán por el noroeste persistirán con ese aporte de humedad de viento del noroeste en el cantábrico oriental y se extenderán también al este de Cataluña donde no se descartan algunas tormentas ocasionales cielos variables de nuevo en el resto del tercio norte peninsular en el resto predominará el sol con ambiente cálido durante las horas centrales del día decíamos que las temperaturas van a bajar en amplias zonas de la mitad norte peninsular sobre todo en el interior en el alto ebro máximas que como mucho llegarán a los 20 grados en Bilbao en Soria o también en Palencia 22 grados de máxima en Valladolid este ambiente menos cálido o incluso fresco contrastará con el ambiente más caluroso del interior surpeninsular donde se superarán en muchos puntos los 30 grados de máxima 30 esperamos en Ciudad Real o Jaén 32 en Badajoz 34 en Sevilla o 31 en Huelva descensos locales en puntos del noroeste peninsular en cuanto a las temperaturas mínimas con ambiente fresco 9 grados de mínima en Salamanca o Valencia 7 en Soria nosotros lo dejamos aquí pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web y vamos a recordar los principales titulares de esta jornada el comisario Villarejo estuvo al servicio de Iberdrola para ayudar a la apertura de la central de ciclo combinado de Arcos fin de semana de lleno total turístico en Bornos el turismo despega en la localidad y lo hace en esta ocasión con actividades de ocio música y también actividades religiosas se ultiman los detalles para la celebración de la feria ganadera de Benaocaz y antes de despedirnos recordar un solo detalle que se nos ha ido comentarlo durante la información en la que hemos hecho referencia a la cuestión de Iberdrola nos hemos puesto en contacto con la compañía para darle la oportunidad de dar explicaciones a lo que se estaba diciendo a lo que se está publicando de momento hasta ahora no hemos recibido absolutamente nada nos han dicho que lo iban a estudiar y que ya nos dirían así que de momento la callada por respuesta que se suele decir muchas gracias por su atención hasta mañana que sean felices disfruten Iberdrola 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 Gracias por ver el video.